¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en Voto al Reto. Esta vez, Marty McFloh propuso un reto de ponerse prendas de ropa a ser posible femeninas de una en una en 30 segundos. ¡Comenzamos! Y que menos que el ganador, Marty McFloh. Dos, uno, tiempo. Una. Dos. Dos. Tres. Esta es de grabar. ¡Uy, qué bien! Por aquí. Otra baja. Esta ya me está chica y todo. Y vamos a ver. Este también por aquí. Este también por aquí. Este por aquí. Floh, ¿dónde están mis bañadores? Eh, no sé. Bueno, como te trinque la parienta, lo flipas, Floh. Vamos a ir con el siguiente. Ante el señor futbolero, Kabu, alias El Manco. Muy buenas, soy Kabu y soy del Barça. ¿O no? 3, 2, 1, tiempo. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué. ¡Qué nos quedamos cantando! ¡Qué salió! ¡Una más! Y me voy, y me voy Nos hemos dado cuenta que no te gusta Nada en el fútbol, cabú, flipante Bueno, vamos ahora con nuestro guitarrista Profesional, Obi Morán 3, 2, 1 Star Wars Evangelio Que los transforme, Juego de Tron Esta vez te las curra un huevo Vamos a ir ahora con el Bresi Yo soy Miguel Aho Y este es el reto de la ropa La mía es un poco interior Empieza en... 3, 2, 1 Vamos allá Mira acá Se le engancha Uy, se ha roto Se ha roto aquí Eh, bueno, yo no sé si se habrá dado cuenta la gente Pero si no ya vas a tener los 15 gallumbos que llevas puesto Nos enseñas toda la huevada, Miguel Aho Pero bueno, vamos con Languinator Así que trata de ponerse prendas encima, ¿no? Pues venga, 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Son todas femeninas 7 8 9 Joder, que no veo 10 11 Y esto de remate El próximo día te lo enciendes como un puro gemolamazo Bueno, ahora ya queda todo en vuestras manos Tenéis que votar al mejor y al peor Y el domingo, los resultados Y suscríbete, Tron